Resulta, amiga querida, que hace unos días, se le vio hace un par de días a Belinda llegando a Miami, alguien en el avión la grabó, iba en business, la de adelante, el que nunca me subió. La cosa elegante. Nunca me subió, iba con un señor abrazada y recargada sobre él. Y de la manita. Y de la manita, o sea, el señor la traía aquí a Belinda, así, la cabecita de Belinda aquí, y así, y así abrazadito, ¿no? Entonces, Lupillo Rivera, con quien dicen que Belinda anda, o sea, porque anda o salía, que incluso soltaron una lana, porque aquí en un antro en Mazarik los agarraron para que no apareciera en la televisión de Estados Unidos y en TV Notas, soltaron un buen billete, Lupillo Rivera, porque Belinda los sigue negando, utilizó sus redes sociales para decir lo siguiente. Vean. ¿Qué tal, mi gente? Mire, aquí estamos aclarándoles una noticia que está existiendo ahorita de Belinda y su servidor, Lupillo Rivera. Y aquí venimos a aclarar todo. Vamos a arrancar aclarándoles con el noviazgo. Belinda y yo nunca hemos sido novios. Belinda y yo simplemente hemos sido amigos, nos conocimos en La Voz, empezamos a conocernos, salimos unas cuatro, cinco, seis veces, creo, a diferentes partes, al cine, que a un evento, que a unas fiestas allí. Sí, inclusive varias partes nos agarraron los medios. Pero nosotros simplemente somos amigos. Yo vengo y les digo y les aclaro esto porque se ha especulado ya bastante tiempo y pues somos unos grandes amigos que nos conocimos, nos caímos bien y conversamos mucho y nos la llevamos muy suave, Belinda y yo. Y pues no quiero que me la critiquen, no quiero que me la maltraten, no quiero que le digan muchas cosas feas o nada feo más bien, porque pues es una mujer, una dama, es una mujer que yo considero una persona de las más hermosas que he conocido en mi vida, física y por dentro, la verdad. Pero la verdad es de que ha habido muchos comentarios porque llegó a Miami, quién sabe cómo llegó allá, no sé, no me fijé. Pero el rollo es de que, les vuelvo y les repito, somos grandes amigos y eso es todo lo que es. Lo del famoso tatuaje, sí me voy a tomar el tiempo ahorita de enseñárselo. Aquí, a través de esta entrevistita chiquita que me estoy haciendo yo mismo, aquí está el tatuaje, mira, sí existe, ahí lo traigo. Este tatuaje me lo hice porque Belinda tiene muchos fans, un saludo a los Belifans que me han tirado muy duro, calmadas. Los Belifans, hay algunos que se han tatuado el rostro de Belinda y en una conversación que teníamos ella y yo ahí en la voz, me retó, me dijo ella, ¿a qué no te tatúas mi cara? Ay, ¿por qué no? Me mandó la foto, fui a Las Vegas y ahí me hice el tatuaje. Entonces, mucha crítica también porque me hice un tatuaje, pero pues es mi brazo, es mi cuerpo. Yo no puedo tatuar lo que yo quiera y a nadie le debe importar. Es su brazo, es su cuerpo y es su corazón que hoy está dolido sin duda alguna. Oye, nadie se tatúa el rostro. Aclararon dos cosas, el señor Lupillo Rivera dice, que llegó a Miami, no sé cómo, te voy a decir cómo, con otro. Sí. Yo con otro. Entonces, y sabes que Belinda es su modo, es su manera de ser, no es ni buena ni mala, es su manera de ser. Ella nunca dice que anda con alguien. ¿Cuándo dijo que andaba con Giovanni Dos Santos? Con Giovanni Medina. ¿Cuándo dijo que andaba con Mohamed? ¿Cuándo dijo que andaba con Caguachi? Con el Canelo. ¿Cuándo dijo que andaba con el Canelo? ¿Nunca? No, no le gusta y es su estrategia, como dices, y así le funciona. Con el doctor ese que se la llevó a Dubái. Ventalei. Tampoco, creo que tampoco con el mago dijo que andaba, ¿verdad? Tampoco, hasta que el mago lo dijo cuando ella le quedó mal, le hizo gastar un millón de dólares en el video y luego él se enteró y lo dijo. Ella me utilizó, gasté en ella y ahora yo me quedo con ese video. Y eso lo hizo público el propio Criss Angel. Pero ahora tenemos los mensajes, después de que Lupillo sube este video. Porque Pepillo que tiene saludos a Orichel. Después de que Lupillo, desde ayer ando trabada, sube estos videos, mira lo que le contesta Belinda, eso me impactó más. Porque entonces... A ver, ¿qué es lo que le dice? Le dice, Belinda, fíjate, gracias por ser un caballero siempre, eres un gran hombre y el mejor artista. También yo pido respeto para ti, tú te mereces lo mejor, love you. Y sigue Lupillo, mira. Eres la mujer más hermosa, gracias por existir. Y Belinda, yo sí me quería casar contigo. ¿Será que podemos? ¿Que podremos? Todavía como jugueteando y coqueteando. A ver, lo que pasa es que Ricardo Montaner presentó un disco. Entonces la prensa va y le dice, hola Ricardo, qué padre lo de tu disco. Oye, que Belinda y Lupillo andan, ¿no? Entonces Ricardo, para quitarse la prensa, sí ya se van a casar. Exacto, pero aquí se ha hecho un enredo. Lo cierto es que salían y había un interés romántico, un interés de pareja, al menos de parte de Lupillo. Le gastó a Belinda, gente que trabajaba ahí con ellos, me hizo saber los regalos que le hacía llegar. A ver, si no le das un buen regalo a Belinda, olvídate. Y entonces él hizo todo lo que estaba a su alcance por conquistarla, hasta tatuarse el rostro de Belinda. Y ahora cómo lo va a borrar. Y él está actuando así muy caballeroso, muy lindo y no quiere que haya problema, pero ya le rompieron el corazón. Sí, no, bueno, seguramente no fue padre ver que en redes sociales que Belinda se va a Miami y va, o sea, dice, es que no he visto cómo llegó, no, pues llegó con otro güey. Y esto es un poco una reacción como también cuando dices, pues para que no me vean la cara de tonto, mejor de una vez salgo, hablo y aclaro que yo no tenía nada que ver con ella para que después no me digan qué tonto soy, te están viendo la cara. Para que no me cante, el venado, el venado, que no te digan en la esquina. Por cierto que las Belifans que ahora ya me odian y después de esto nos van a odiar más, agreden bien feo, no sé, todo lo que nos dijeron un día que hablamos tú y yo de Belinda, nos han mandado bien lejos. Nos dicen puras ofensas las Belifans, pero pues también entiendan que le han roto el corazón a Lupillo. Bueno, Belinda le han roto el corazón a muchos. A varios, entonces no se enojen. A ver, Belifans, quédense con esto. Bueno, siguen ustedes a la mujer de las más hermosas que hay en el mundo. Belinda, una mujer bellísima, cuerpazo, rostro perfecto. Sale el sol, lunes a viernes 9 a.m. Participa en Imagen Televisión. ¡Gracias! ¡Gracias!